Algo ha cambiado en las últimas horas. Rodolfo Zelaya volverá a la Selecta. A su llegada, algunos le recordaron su pasado. El técnico de la Selecta ya cambió su discurso. Esto decía en febrero de este año. Cualquier jugador que haya sido, que haya estado implicado, vinculado al tema de Amaños, no podrá estar dentro de la selección, no será convocado. Haya sido suspendido el tiempo que haya sido. Seis meses después, el discurso es otro. Es de sabio rectificar, por un lado. Por otro lado, cuando tomé la decisión primera, fue pensando en lo mejor para la selección nuestra, para nuestra Selecta. El motivo no era un motivo que tuviera que ver con lo deportivo. Todos lo sabemos. En esta ocasión, también vuelvo a pensar en nuestra selección y en nuestro futuro como selección. Quiero ser claro en un punto, nadie me impone absolutamente nada. Porque es normal que pueda manejarse esa idea. No, no, no. Desde un principio y quedó claro que yo iba a tomar las decisiones que me correspondían a mí. En febrero, Fito apenas tardó un día para responder desde Los Ángeles. Para mí ya quedó atrás. Él estaba molesto capaz porque yo dije que media vez él estuviera en la selección no iba. Entonces ahí empezó él ya a hablar. Realmente yo soy una persona que voy de frente. No me gusta ser doble cara. Y realmente él puede decir lo que él quiera. La verdad que está demostrado que ahorita no ha hecho un buen trabajo en la selección. En su primera etapa sí lo hizo. Pero ahora más que todo es puro estar vendiendo humo. Hoy, aquellas declaraciones tuvieron su explicación. No, la selección pues no le puede decir no. Tal vez yo me equivoqué en un momento en decir que no regresaría a la selección mientras estuviera el profesor de los coos. Pero a veces uno en una calentura pues habla de más. Pero la verdad que ya hablamos con él y arreglamos esas diferencias. 5.25 de la tarde. Se da a conocer de forma oficial la nómina de la selecta. Rodolfo Celaya no aparece. Y vuelven a crecer los rumores. Porque algo ha cambiado desde febrero. Fito ya se ha vuelto a vestir de azul y blanco. Tras el escándalo de los amaños y la negativa del estratega mexicano desde su regreso. Algo ha cambiado. Y Fito Celaya volverá a jugar en el Cuscatlán.